Concebida como una pequeña toscana en Uruguay, la bodega Garzón empezó a proyectarse en 1999. Hoy es considerada como uno de los principales sitios del mundo para visitar. La arquitectura de la bodega de vanguardia, construida en la sierra, a tres kilómetros de Pueblo Garzón Maldonado, utiliza 40% menos de energía en comparación con otras instalaciones de su tipo gracias a instalaciones eficientes. Con una inversión de 85 millones de dólares, la bodega Garzón es una iniciativa vitivinícola y turística que incluye un restaurante, un hotel de lujo y un exclusivo club de vinos. Ubicado entre Brasil y Argentina, Uruguay se erige como uno de los países más importantes en el mundo vitivinícola latinoamericano. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.